Buenas noches, mi nombre es Angie Petarín Casilanco Rincón, soy estudiante del Cauticín Quirá, administración ambiental. Junto a mi compañera les daremos a conocer las propiedades, el uso del verro. Buenas noches, mi nombre es Angie Carolina Niño y Niño, del Cauticín Quirá. Nuestra idea de negocio es el té de verro. ¿Qué es el verro? Vamos a hablar. El verro es una planta perené de alta entre 10 a 60 centímetros, que crece en sistemas acuáticos de aguas limpias. A continuación les daré a conocer algunas de las propiedades que tiene el verro. El verro es rico en vitamina D, K, C y D. El verro además de eso tiene aluminio, tiene magnesio, tiene olfato, además de eso diamina. Por eso es que es tan bueno y nos ayuda en muchas de nuestras partes del cuerpo. Para comenzar vamos a hablar sobre el té energizante. El té energizante es una infusión que se realiza, como todas las aromáticas. Cogimos la planta, dejamos que el agua caliente y después la dejamos actuar. Este té tiene grandes beneficios, ya que permite disminuir dolores, permite que los riñones funcionen. Además de eso, permite evitar el cáncer. Realiza la preparación del té. Lo puedes tomar caliente o frío. Hierves agua en un agua.